Cuando cantas Siento un poema feliz dentro de mí Cuando sonríes Yo sé que la tristeza se quisiera reír Eres tú la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh mimi, no me trates así Cuando me miras comprendo que me gusta la vida Más si me olvidas Soy el borracho del bar de la esquina Eres tú la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh mimi, no me trates así Oh mimi, no me trates así Eres tú la estrella preferida de mi cabaret 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 Oh mimi, no me trates así Oh mimi, no me trates así Mi mimi, no me trates así Oh mimi, oh mimi, no me trates así Oh, mimi, no me tratesa, sí Oh, mimi, no me tratesa